Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Y si Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi amor Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminando mi amor Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Que iluminando mi tile Como un rayito claro de luna blanca En mis noches sin fortuna En mis noches sin fortuna Gracias por ver el video.